¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Les saludo a su amigo Saiyajin777 y les cuento que hoy les traigo una novedad muy pero muy interesante sobre mi colección de figuras de Dragon Ball Z. Hoy te voy a enseñar lo que es una figura de la marca Bandai y del modelo o de la serie Figurize Mechanics de esta marca que ven aquí, 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 Bandai. Como podemos ver, esta es una figura de la saga Dragon Ball Z y aquí podemos ver que es de la serie Figurize Mechanics y en la parte baja, como ven, tiene su sello dorado de seguridad. Ahí vemos al Príncipe Vegeta en su nave, descansando y dirigiéndose al planeta Tierra. Aquí podemos ver que dice Saiyajin Spice Pod y bueno, aquí tenemos también al Príncipe Vegeta, muy bien detallada la caja, de verdad, muy bien hecha. Esta caja es producto 100% japonés, esto sí que es Made en Japón y ahí vemos algunas indicaciones que nos dicen cómo armar o qué debemos hacer si es que nos perdemos con el manual. Así que, ¿qué les parece si abro de una vez esta caja para que ustedes puedan ver y conocer cómo se arma esta figura que de verdad quedó, pero muy, pero muy buena? Les cuento que esta figura es muy diferente a las figuras de Van Presto, ya que estas figuras son más complejas de armar porque vienen una serie de láminas con cada partecita en esta oportunidad del Príncipe Vegeta y su nave. Ya te voy a enseñar, ya te voy a enseñar, terminando cómo explicarte cómo armar esta figura, te voy a enseñar la nave armada y tú vas a poder ver cómo es que tienen las partes encajadas. Así que, te sigo explicando que en estas placas vienen las partes de la nave pegadas y como pueden ver ahí, te enseño más de cerca, todos tienen un código que las instrucciones indican paso a paso cómo armar esta figura del Príncipe Vegeta y su nave. Ahí te enseño de cerca, ahí te enseño de cerca, cómo es que hay que seguir los pasos para poder armar esta hermosa figura. Aquí en la vuelta también tenemos, y bueno, nos deshacemos de las instrucciones y qué les parece si pasamos de una vez a ver esta hermosa figura que me ha demorado. A mí y a mi esposa nos ha costado una hora armar esta figura, de verdad que muy pero muy compleja, pero al final de verdad quedó espectacular. ¿Quieren ver esta figura? ¿Quieren ver cómo quedó? Pues aquí te lo enseño. La figura quedó de esta forma. Parece una esfera, una pelota, de verdad. Esta es la nave del Príncipe Vegeta. El que estamos acostumbrados a decir, o a oír Sento, o a decir Sabandija. Bueno, este es el personaje que es el más serio de la saga y el más orgulloso. Aquí tenemos a su nave, esta es una base para poder sostener lo que es su nave espacial. Y quiero que vean al Príncipe Vegeta. Ahí tenemos al Príncipe Vegeta tirando su siesta, ya que está a unas horas de llegar al planeta Tierra. Voy a sacar al Príncipe, o voy a despertarlo de sus sueños, para poder enseñarles a todos estos fanáticos de Dragon Ball Senga. Bueno, aquí tenemos al Príncipe Vegeta descansando. Y aquí te voy a enseñar las partes, las partes, no sé si se ve de ahí. Bueno, aquí tiene unos compartiditos aquí, todos sus brazos se unen, sus piernas, sus botas, todo prácticamente. Y ahí armado tenemos al Príncipe Vegeta. Bueno, aquí está lo que es la nave, la nave de verdad que está muy bonita por el interior, muy bien detallada, de verdad, a estos creadores de estas figuras. De verdad que son muy, pero muy talentosos, ya que esta nave tiene muchos, pero muchos detalles idénticos a lo que vemos en la serie. Estos son pequeños stickers, entonces creo que se está desplegando. Ahí tenemos estos pequeños stickers. Y aquí tenemos lo que es la nave de Vegeta. Ahí está. Y bueno, aquí ya lo hemos cerrado. Y lo voy a poner en su base para poderlo poner en mi vitrina, ya que me acabo de comprar una vitrina donde poner mis figuras de colección de nuestra saga favorita. Bueno, mis amigos, este Saiyajin 777 te acaba de mostrar una de sus figuras más favoritas de su colección. Y espero de verdad que te haya gustado el video, más que todo espero tener tu apoyo. Espero que si te gustó este video, espero que te suscribas al canal. Y déjame tu comentario en la parte baja del video. Por favor, comparte este video con tus amigos y regálame un pulgar hacia arriba si no es mucho pedido. Así que esto ha sido el unboxing que te enseñó tu amigo Saiyajin 777. Y sin nada más que decir, yo me despido y espero verlos en un próximo video. Ya que en el próximo video tal vez pueda mostrarte más figuras o de repente viene un gameplay sobre los juegos de Playstation Tenkaichi Murokai 3. Así que, por favor, atento a los próximos videos que estaré colgando en este canal, en este nuevo canal y en este nuevo proyecto que estoy compartiendo con ustedes que es Saiyajin 777. Sin nada más que decir, este muchacho se despide y espero verlos en un próximo video. ¡Chao! ¡Chao!